Y el Papa inicia el sábado su visita a Tierra Santa, pero el viaje ya ha generado algunas controversias, como la misa que Francisco oficiará en el Cenáculo, el lugar donde la tradición dice que Jesús celebró la última cena, está en un recinto que históricamente se disputan cristianos y judíos. Ningún peregrino cristiano quiere perderse este lugar en Jerusalén. Es el Cenáculo. La tradición cristiana sitúa en esta sala la última cena de Jesús con los apóstoles, y es el sitio que el Papa Francisco ha elegido para oficiar la última misa en su próxima visita a Tierra Santa. Lo visitamos con un franciscano español que es de los pocos religiosos menos de 100 que podrán acudir a esa homilia papal. Debe ser un momento más bien de recogimiento para el Papa, porque no es un lugar que pueda acoger tanta gente. Policías israelíes visitan el Cenáculo para extremar las medidas de seguridad. Aquí se ha generado la primera polémica antes de la visita papal. Junto a esta sala, cargada de simbolismo para los cristianos, en el piso inferior hay un lugar venerado por los judíos. Según su tradición, esta es la tumba del rey David. Todo el conjunto arquitectónico, conocido como el Monte Sion, está administrado actualmente por las autoridades israelíes. Tenemos la responsabilidad moral de seguir reclamando lo que pertenece a la Iglesia Católica. El Cenáculo llegó a convertirse en mezquita, pero los franciscanos han custodiado este lugar sagrado durante siglos. Hoy están en el convento contiguo. El rumor de que el Estado de Israel podría transferir la soberanía del Cenáculo al Vaticano ha generado protestas en los sectores judíos más extremistas, que han llevado a cabo algunos actos vandálicos contra lugares cristianos. Gracias.